¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias en Canal TVU. En un día marcado por un intenso sistema frontal que dejó caer intensas también las precipitaciones por largo rato acá en el Gran Concepción. Vamos a tener todos los detalles, los antecedentes, el balance de las últimas horas de este sistema en el contacto con Fernanda Vega, eso en unos minutos. Ahora queremos contarles de otra situación que ocurrió acá en nuestra zona. Ocurrió específicamente anoche cuando una turba provocó serios daños en diversos edificios de la ciudad de Concepción. También realizaron algunos rayados en contra del acuerdo TPP-11. Se desconoce quiénes están detrás de esta violenta manifestación que fue condenada por la máxima autoridad de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, ya que también hubo daños en el campus central de la UDEC, acá en la comuna penquista. Vidrios rotos, paredes rayadas y otros destrozos causó una turba de personas durante la noche de ayer, como se aprecia en esta cámara de seguridad por calle Chacabuco. Uno de los lugares más afectados fueron las instalaciones del diario Concepción, que sufrió los embates de los antisociales, aunque con rayados cerrados, porque la sigla correcta es TPP y no TTP. Este tipo de acciones hay que seguirlas penalmente, porque claramente aquí hay personas que no están actuando en el tono de una manifestación que puede ser pacífica, que está consagrada en la constitución el derecho a manifestarse, sino que están actuando de manera delictual. Y en este sentido, el delito se tiene que perseguir y no podemos dejar permitir que ocurra este tipo de situaciones en la región del Vío Vío y menos en la capital regional. Y otros destrozos se produjeron a entidades bancarias. En esta cámara se aprecia cómo uno de los antisociales golpea el ventanal con un objeto contundente y se retira del lugar. Lamentablemente, también la Universidad de Concepción sufrió rayados en el arco de medicina, situación que se repite en un campus que es monumento histórico nacional. Rechazamos en términos categóricos este tipo de comportamientos violentos, irracionales en una buena medida y que no respeta patrimonio, no respeta tradición, no respeta historia y no cumple bajo ningún estándar con los cánones universitarios de diálogo, de reflexión, de pensamiento crítico. Sobre esta turba no hay mayores antecedentes, tampoco detenidos y se investiga la real motivación para causar este tipo de daño. Bueno, cambiamos de tema, continúa el conflicto, al menos así fue en el inicio de esta jornada por el movimiento de camioneros que hace días reclaman por la tardanza en el ingreso, largas horas tienen que esperar para entrar a San Vicente Internacional, puerto allá en la comuna de Talcahuano, a San Vicente Terminal Internacional. Hoy fue un nuevo día de manifestaciones. El viernes 14 de junio se lo contamos en TVNoticias. El gremio de los camioneros y transportistas de contenedores de San Vicente denunciaron muchos problemas con el terminal marítimo concesionado. Descargar lo más pronto posible, pero a veces estos transportistas esperan hasta dos horas, porque la fila es más larga aún de lo que ve en estas imágenes, para ingresar a SBTI San Vicente Terminal Internacional. Por lo menos ahora tenemos sol, porque a veces es lloviendo, pero ese es el trabajo, así es la pena que nosotros, que traemos un horario de stacking y ahí se echa a perder todo el horario. No funciona en el fondo. No, pues no funciona así. Este jueves el tema para los camioneros no dio para más y resolvieron tomarse el acceso principal al terminal marítimo. Mira, no solamente con el gremio del transporte, acá tenemos complicaciones con la comunidad, con los vecinos y con todas las empresas que coexisten acá cerca de las instalaciones del puerto. Tenemos carga peligrosa, tenemos locomoción colectiva, líneas férreas, peatones y principalmente la incomodidad que se produce y por algo que nosotros no estamos haciendo. El gobierno pareciera estar consciente de los problemas, pero el asunto sería para ellos más complejo y que por lo tanto implica una solución más contundente y a largo plazo. Y es por eso que el Ministro de la República hace un par de semanas atrás con el Ministro lanzamos un plan que ya está en ejecución, que son cifras concretas y que de aquí al año 2022 implica una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de una gran circunvalación que va a permitir que los camiones puedan llegar hacia los puertos industriales y al mismo tiempo puedan las personas vivir tranquilas con mejor calidad de vida sin camiones afuera de sus casas. La movilización fue bien preparada. Incluso los trabajadores advirtieron a carabineros antes que ocurriera. Los uniformados se limitaron a darle fluidez al tránsito en las inmediaciones del terminal. Hasta el momento esta movilización se ha llevado de forma pacífica y esperamos que tengamos pronto una respuesta y una solución al problema a fin de normalizar. Ahora destacar que sin perjuicio del bloqueo del puerto, el tránsito para las sectores aledañas, las arterias aledañas, se mantienen fluidos y de forma normal. Recordemos que San Vicente Internacional es un terminal portuario concesionado y en este contexto los trabajadores están solicitando una mayor fiscalización y regulación por parte de la mandante, la empresa portuaria de Talcahuano. Bueno, y durante la tarde llegó la respuesta a nuestro canal, una respuesta que se dio a conocer y que es para justamente contrarrestar esta movilización de los camioneros. San Vicente Terminal Internacional anunció que el próximo 28 de junio va a haber una reunión de trabajo para llegar a una solución que permita darles una buena noticia a los camioneros, a los transportistas, para que no tengan que esperar más tanto rato, tanto tiempo, para poder ingresar a este puerto importantísimo de la comuna de Talcahuano. Además, se va a trabajar en fortalecer una aplicación que está disponible donde justamente se verifican, se controlan los tiempos de espera para los camioneros que desean ingresar con su carga al San Vicente Terminal Internacional. Escuchemos la siguiente declaración. Tuvimos una reunión con tres gremios de transportistas con el objetivo de revisar los tiempos de atención de los camiones que ingresan al terminal. Esto es algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. De hecho, en la actualidad estamos gestionando los tiempos de atención de los camiones a través de Container Express, que es una plataforma de agendamiento y que ha permitido mejorar la experiencia de los transportistas dentro del terminal. Hoy día, dentro de las cosas que definimos, fue activar mesas de trabajo con los transportistas. De hecho, el próximo 28 de junio vamos a tener la primera reunión de trabajo. Al menos hay esperanza de que se llegue a una solución con la respuesta que otorgó San Vicente Terminal Internacional. Los trabajadores transportistas, los conductores de estos camiones, necesitan justamente una respuesta concreta para terminar con esta tediosa espera de horas, incluso en algunas ocasiones, para ingresar con su carga a San Vicente Terminal Internacional SBTI en la comuna de Talcahuano. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Vamos, Chile! ¡Por la ilusión de todo un país! ¡Le pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Por primera vez en la historia! ¡Jamás voy a superar ese regalo! ¿O sí? ¡Quino Día del Padre está el mejor regalo! ¡Viajes a la final en Brasil! ¡Espectaculares premios y un pozo millonario! ¡Con Quino te quiero ver en la final! ¡Vamos! Tecnical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio, cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo, cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de extremo paneles. Tecnical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Diagnomed cuenta con servicios de laboratorio clínico, ecografía, mamografía, escáner, rayos X, resonancia magnética y modernas tomas de muestra. Venta de monos digitales, fonasa e isapres. Amplio y cómodo estacionamiento exclusivo para nuestros pacientes. Casa Matriz, Avenida Finns, Poliente 39, Concepción. Sucursales, Lomas de San Sebastián, San Pedro de la Paz y Chillán. Diagnomed, preocupado por usted. Colegio San Pedro de Olasco de Concepción, perteneciente a la familia Mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región. La educación Mercedaria es cristo-céntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos y las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. Continuamos en TVU Noticias. Cuando queda poco ya para el eclipse solar del próximo 2 de julio, fue todo un éxito la charla que dio la tortuga de Talcahuano esta jornada, al Premio Nacional de Ciencias José Massa. Un evento donde asistieron muchos estudiantes, parte de la comunidad también de Talcahuano y que fue llevado hasta sus hogares en vivo y en directo por Canal TV. Después de varias semanas de intensa preparación, José Massa, el Premio Nacional de Ciencias, finalmente arribó a la tortuga de Talcahuano. Fue recibido como una especie de estrella de rock por su público, integrado mayoritariamente de escolares. Este astrofísico y Premio Nacional de Ciencias de Chile tiene como áreas de estudio las supernovas, la energía oscura del universo y la telescopía robótica. Resulta notable que una persona dedicada a la ciencia convoque a miles de estudiantes. Para el profesor Massa, el realizar este tipo de eventos es una cuestión muy sencilla. Es básicamente devolver la mano. Yo soy hijo de la educación pública. Estudié en la Universidad de Chile gratuitamente hace 45, 50 años, más de 50 años atrás. Entonces, quiero devolver algo, en alguna medida, de lo mucho que Chile me ha dado a mí. La presencia del profesor José Massa en la tortuga se logró gracias a una asociación público-privada. Entre ellos destacan la Fundación 2100 y la Universidad San Sebastián, que celebra estos días sus 30 años de existencia. Independiente que después sean médicos, ingenieros, orfebres, taxistas, lo que necesitamos promover es el razonamiento científico y el pensamiento crítico. Poder discriminar entre una noticia verdadera y una noticia falsa, entre la fuente de la información. Y eso nos sirve para la vida. La felicidad de que tantos jóvenes y niños vean a un educador de la astronomía. Y si de aquí sale un José Massa más, está todo pagado. El municipio porteño jugó un rol muy importante. Su alcalde valoró el éxito de la iniciativa. A veces uno piensa con un grado de escepticismo lo que pueda ocurrir. Y lo que nos pasó es que cuando se abrieron las invitaciones y se abrió en las redes sociales para la inscripción, solo en el primer día habían cerca de 2.000 inscritos. Y eso nos demostró que esto iba a ser un éxito. Y la verdad las cosas que nos sentimos muy contentos por este marco público. El evento fue transmitido por TVU gracias a un esfuerzo técnico de nuestro canal y a través de todas sus señales, aérea, operadores de cable, señal online y redes sociales, transformando a este evento en lo que se buscaba, la clase de ciencia con más público de la historia. Y los estudiantes. Ellos fueron el objetivo final de esta clase magistral que trató específicamente de la eclipse que va a ocurrir en Chile el próximo 2 de julio. Los alumnos, por supuesto, agradecieron la oportunidad. Sí, me gusta porque igual estoy esperando el eclipse y quiero verlo y aprender sobre eso. Sí, la ciencia es súper importante para la humanidad, sobre todo para descubrir nuevas cosas y cómo nos enfocamos como sociedad para ir avanzando. Yo creo que más que nada es muy interesante para la gente de nuestra edad, ya que un representante tan famoso como él, que sea tan espectacular, yo creo que es una inspiración para todos, al menos para mí, porque él sabe mucho, lo encuentro genial. Este evento, y sobre todo su éxito rotundo, demuestra que los estudiantes sí quieren aprender. Lo que pasa es que quieren hacerlo de manera entretenida y práctica, tal cual fue la charla de José Massa. Bien, y la Universidad de Concepción lanzó el programa Antártico y Subantártico, el que busca formar un equipo multidisciplinario de investigación del continente blanco. Es el sexto continente de nuestro planeta, es el único que crece y disminuye año tras año. Su importancia va desde modular el clima en Escocia hasta las condiciones del desierto de Atacama, un manto blanco donde la UDEC destaca en investigación. La Universidad de Concepción en los últimos 10 años se ha posicionado como la universidad más productiva en términos científicos. Gana más proyectos y también publica mayor cantidad de papers. Por lo tanto, está provocando una revolución, tanto en lo educacional como también en lo científico. Y creo que el programa Antártico lo que va a hacer es unificar criterios en torno al siguiente paso, que el siguiente paso es probablemente apuntar a fondos mayores y grupos de investigación multidisciplinario. Y claro que la UDEC seguirá trabajando a través del programa Antártico y Subantártico, el que tiene como objetivo conformar un equipo multidisciplinario de investigadores con el fin de potenciar y coordinar la participación activa en proyectos de investigación, difusión y transferencia tecnológica. La Universidad de Concepción es una universidad nacional, si bien está localizada en algunos territorios específicos, tiene incidencia y actividades en el resto del territorio nacional. Y la posibilidad de generar un grupo a partir de todas las capacidades humanas instaladas, también de las capacidades que ellos tienen en términos tecnológicos en forma conjunta. Y la posibilidad de desarrollar preguntas globales, preguntas de mayor escala, que pueden ser abordadas y entendidas en términos de estos grupos de investigación, es lo que hemos intentado promover en el desarrollo de este nuevo programa de la Universidad de Concepción. Este programa estará compuesto por cerca de 60 profesionales que seguirán estudiando la importancia del continente blanco. Crear este programa era algo importante para la universidad y para el desarrollo de la ciencia antártica y sudantártica en el país. Queremos mantenernos arriba, en ese top que estamos, y mejorar. Mejorar, bueno, dentro de las cosas que se ha conversado, ya se ha visto que hoy día lo que se financia son justamente las iniciativas colaborativas, con preguntas que se responden desde las diferentes disciplinas, y eso es un poco lo que queremos apuntar con la creación de este programa. Según los científicos, la Antártica es el corazón del planeta, un lugar lleno de majestuosidad y que guarda muchos de los secretos de la Tierra, secretos que podrían ser revelados por quienes participarán del programa de la UDEC. Cambiamos de tema, fíjese que hay un proyecto interesante para poder regularizar las canchas de fútbol amateur, en su mayoría canchas de tierra, hay cientos de ellas acá en nuestra región del Bío Bío y el país, pero que necesitan justamente normalizarse. En la región del Bío Bío hay unos 780 clubes deportivos de fútbol amateur. Se estima que solo unos 300 tienen cancha propia, y de estos 300, solo en un 20% de los casos los clubes serían dueños de su cancha. La gran mayoría están en condición de irregular. Los terrenos son del Servio o de un particular. Para solucionar esta problemática es que se relanzó la campaña Juega Chile, que encabeza la Seremi de Bienes Nacionales, y para ello se reunió a un grupo de dirigentes para informarles el modo de abordar esta temática. Esto es muy importante porque muchos clubes de nuestra región hoy día no pueden acceder a fondos y apoyos del gobierno precisamente porque no tienen la propiedad de su cancha o de la sede de su club deportivo. Este es un convenio que por hoy día está vigente hasta el año 2019. Nosotros le hemos transmitido a los dirigentes que ingresen sus solicitudes dentro del mes de junio, con el objeto de poder regularizar durante el año 2019, y esperamos poder entregar estas canchas y estas sedes de manera regular a fines del año 2019. Los dirigentes del fútbol amateur manifestaron estar contentos con este nuevo impulso. De hecho, esperan que esta vez sí se termine por regularizar los campos deportivos. Este es un trabajo que ya en periodos anteriores se ha venido desarrollando. De hecho, tenemos alguna información que queremos compartir después con el Seremi de Bienes Nacionales ahora, y ojalá hoy día se concreta porque la iniciativa siempre ha sido buena, porque es como lograr la casa propia de todos los clubes deportivos. El Seremi de Bienes Nacionales indicó que este programa no es solo para el fútbol amateur, es para todos quienes practiquen algún deporte en algún recinto, incluyendo, por ejemplo, a las personas discapacitadas, y también a las comunidades indígenas que tienen sus propios deportes, y que hasta hoy, por no tener la propiedad del recinto, no pueden postular a recursos públicos. ¡Vamos, Chile! ¡Por la ilusión de todo un país! ¡El peguón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Por primera vez en la historia! Jamás voy a superar ese regalo. ¿O sí? ¡Quino Día del Padre está el mejor regalo! Viajes a la final en Brasil, espectaculares premios y un pozo millonario. ¡Con Quino te quiero ver en la final, papá! Este invierno, viralicemos la prevención. ¡No te caigas! Si vas a estornudar, cúbrete con el antebrazo. Llévense las manos seguidos para proteger a su familia y mascotas. Si un abuelito no quiere comer o lo veis orientado, póngale una frazada y llévelo al centro asistencial más cercano. Y si una guaguita tiene fiebre, los labios molados, o si le marca la costilla de pila, también llévela. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Chile en Marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Patricia. Ingeniero ambiental. Dos hijos. Cristian. Profesor de matemáticas. Está de novio. Ingrid. Estudiante de enfermería. Es soltera. Carlos. Mecánico. Cuatro hijos. Parecen personas comunes y corrientes, pero son superhéroes. Personas únicas, preciosas, capaces de transformarse, abandonarlo todo y arriesgar hasta su propia vida por salvarte a ti. Son nuestros bomberos, héroes por ti. Dales el poder de seguir ayudando. Y este socio en AyudaBomberos.cl A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4 Camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Desde ahora, lo que siempre buscabas del Campanil, lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campaniludec. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción Local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campaniludec. Vamos a conocer ahora lo que ha sucedido esta jornada con las intensas precipitaciones que han caído acá en el Gran Concepción, incluso granizos, han habido inundaciones, anegamientos, problemas en algunas viviendas y también un deslizamiento de tierra importante en Chihuayán. Te de todo ello nos va a contar Fernanda Vega. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Bueno, este sistema frontal continuó. Este día recordemos que las autoridades informaron de fuertes precipitaciones y vientos hasta el día de mañana. Nos encontramos en el sector de Villuco, en el camino que llega hasta el Colegio Itagüe, ya que en horas de la tarde se produjo un deslizamiento de tierra que arrasó con siete árboles y que cortó completamente esta calzada, evacuando a los estudiantes que se encontraban en este establecimiento, o sea, profesores, y dejando aisladas a cuatro viviendas, ya que no tenían acceso vehicular. Eso sí, una vía peatonal hasta el lugar llegó personal de carabineros, también personal de las municipalidades y autoridades que dieron cuenta de la situación que vivieron los habitantes de este sector de Villuco. La calle se encuentra cerrada y bloqueada para el acceso público, y ante eso, el día de mañana se entiende que se encuentran suspendidas las clases mientras se siguen realizando los trabajos. Carabineros llegó, desplegó su equipo territorial con el objeto de poder dar seguridad y tranquilidad a las personas. Fueron evacuados oportunamente, sin ningún tipo de riesgo, apoyados obviamente por personal de carabineros, por un camino existente aledaño a esta ladera del cerro, que está habilitado para el tránsito peatonal. Ahora, lo importante está en que no hubo dañados, no tenemos ningún niño del Colegio Itagüe dañado, no hay ningún transeúnte, ningún vehículo. Bueno, favorablemente no hubo personas afectadas con este deslizamiento de tierra, como lo informaban las autoridades, eso sí han sido fuertes los trabajos para poder abrir completamente esta calzada. En cuanto al sistema frontal, esta mañana las autoridades desarrollaron un comité operativo de emergencia para dar cuenta de las personas que han sido dañadas con inundaciones. Habló del sector de San Pedro de La Paz, donde se tiene el registro de 128 casas que sufrieron con las lluvias. Además, se informó de que se genera la alerta amarilla para la provincia de Concepción y se mantiene la alerta temprana preventiva para la región del Bío Bío en general. Las autoridades dieron cuenta de la situación de la región del Bío Bío. Esto que genera afectación en términos de anegamiento de la vía pública y también de anegamiento de vivienda. En ese sentido, comentar que hay algunas comunas que han manifestado a través de los instrumentos formales respecto a afectaciones, situaciones de vivienda, particularmente me refiero a las comunas de San Pedro. Por ello se abrieron recintos para que las personas pudieran acudir al lugar para poder limpiar su vivienda y secarla. Ahí nosotros incorporamos cierto elemento de emergencia en apoyo al municipio. Bueno, además de las altas precipitaciones, también ha sido baja las temperaturas. Por eso, ayer lo informábamos, hoy jueves se activó este código azul en la región del Bío Bío, lo que permite la instalación de un albergue provisorio en la iglesia San Agustín y que viene a reforzar los otros siete que se encuentran en la provincia de Concepción. Autoridades de la zona dieron más detalles en qué consiste este código azul que ya ha sido activado en la región del Bío Bío. Entregar techo a través de un refugio habilitado para 45 personas. También dispositivos móviles que traen personas que están en situación de calle, en recorridos calles, acá a estos recintos. Hoy día estamos funcionando en dos lugares distintos, Concepción y Lota. También podemos habilitar Talcahuano en caso de ser necesario. Bueno, como lo decíamos, este sistema frontal continúa hasta mañana viernes, donde se espera 75 milímetros de agua caída, lo que se cree va a ser muy superior a lo que confirmaban las autoridades. En otro tema se había hablado de la baja en las dosis de la vacuna contra la influenza y hoy el Ceremi de Salud informó la llegada de 7 mil 800 dosis en los cuatro servicios de salud de la región del Bío Bío. Eso sí, son para el público objetivo. Hablamos de niños menores de 5 años, adultos mayores y embarazadas con más de 13 semanas de gestación. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Fernanda. Hay que tomar las precauciones del caso. Usted también en su casa para no sufrir con la lluvia. Vamos a la Universidad de Concepción para contarles que alumnos de la carrera de Derecho recibieron una beca que es de ex estudiantes de esta disciplina del Derecho, de las Leyes. Una iniciativa muy bonita que ya es toda una tradición. ¿Te imaginas entrar a la universidad y que te ayuden con una beca? Pero no cualquier beca, sino una de ex alumnos de tu carrera. Eso es lo que ocurrió hoy en la Facultad de Derecho de la UDEC. Esta es una actividad que se ha venido desarrollando desde el año 2016, que se crearon las primeras becas. Y en realidad no hay más motivación que la identificación y el amor que sienten los ex alumnos por la facultad, que es algo que es bastante particular de esta facultad. Y claro que los beneficiados más que felices y agradecidos con la ayuda de sus futuros colegas. Soy simplemente una estudiante, no tengo de dónde sacar recursos para poder apoyar más a lo que me gusta a los voluntariados. Hago clases también en la Universidad del Trabajador, que es InfoCAP. Hago clases voluntariamente, ahí a los profesores no nos pagan. Entonces sería súper difícil si yo no tuviera esta beca, realizar todas las actividades complementarias que hago. Esta iniciativa tiene cada día más adeptos y ya son varias las generaciones que quieren seguir aportando. Hubo una motivación, o sea, más en serio hubo una motivación bien seria en muchos de nuestros compañeros que ellos reconocieron haber podido estudiar gracias a algunos aportes de becas de profesores o ayudas de la universidad. Entonces se sentían con el compromiso que nunca se perdió hacia la universidad de poder cooperar o responder de alguna forma con lo que ellos habían recibido. Una mañana de alegría y reconocimiento al esfuerzo de estos rostros, futuros compañeros de profesión, de sus mentores que hoy más que nunca no olvidan su pasado en la UEC. Gracias.